La informalidad y el desorden reinan en el cruce de la avenida Carlos Izaguirre con la Panamericana Norte. Desde tempranas horas los ambulantes se apoderan de la vía pública para convertirla en un mercado. Los comerciantes totalmente indignados señalan que ninguna autoridad les ha brindado ayuda para poder mejorar su situación laboral. Hasta ahora no hay ninguna autoridad que venga a decir, no sabes qué, vamos a reubicarlos o vamos a enseñarles marketing, vamos a hacer algo. No hay nada de esas cosas. Algunos de ellos aseguran que mantienen otro local de venta en caso de desalojo. Hemos conversado con el gerente municipal de Lima que ellos nos han dado un local para poder adquirir allá en Centro Unión. Pero de los cuales hemos ido, en caso yo personalmente ya he adquirido ya un local. Si en caso que ya ellos vienen totalmente acá a poder limpiar ya yo estoy trabajando por allá. Asimismo ellos piden a las autoridades les brinden la ayuda necesaria para que puedan formalizarse o reubicarse en otro lugar más seguro que la vía pública. La reubicación, si de dónde uno va a vivir, de acá vive uno. Uno tiene su familia y tiene que contar con un trabajo. Comodidad y si que nos enseñen pues a trabajar. Nosotros queremos trabajar pero desgraciadamente ningún gobierno se ha dedicado a los ambulantes. Cabe señalar que este problema se mantiene desde hace más de cuatro años y lamentablemente hasta ahora se encuentra en la misma situación.